Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Que de tu marido te boto ya me montaron ese ching. Porque tú no te sabes mover. 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 Porque no lo sabes mover. Quien quiere apechar a mí no se va a poder. Te traje este ritmo como con los pies. Deme mi banda, no estoy en ruedas de salami. Que estoy pa' los Grammy. Ahora me lo quieren dar to' la mami. Los cuartos me tienen más blanco que Sammy. Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí. Por ruedas de salami. Que estoy pa' los Grammy. Ahora me lo quieren dar to' la mami. Los cuartos me tienen más blanco que Sammy. Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí. Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Que de tu marido te boto ya me montaron ese ching. Por tu madre te salen. 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 Por no mover ese culo el tipo te quita Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover No se asusten mis hijos Que esto es solo el comienzo De lo que estamos aquí en la cueva de V1 El productor de oro Chimbala de este lado Ya no tú pequeñito, ahora es Es tu Wemba Negra Mami Baby en sí, la para récord Chadi la jefe, la que controla Chimbala de este lado El Kitta, DJ Hawker Giancarlo el Blanquito Final de la jornada Wilton en Santiago